Tuluá, prepárate. Una noche de historia, tradición y leyenda. La Universidad de la Salsa. El gran combo de Puerto Rico en concierto. Viernes 4 de agosto, Coliseo de Ferias. Una noche irrepetible. El gran combo de Puerto Rico. Y con ellos, Sentimiento y Humildad de Johnny Rivera. El intenso, el que no fue. Me tragaba tus mentiras. Viernes 4 de agosto, Compra ya en tu bolera, Almacenes Éxito. Gran combo de Puerto Rico y Johnny Rivera. Combinación perfecta. La Policía Nacional no realizará el desfile por las calles Tuluéllas para conmemorar el 20 de julio. En cambio, se realizará un acto cultural con presentaciones artísticas en el Parque Lineal Juan María Céspedes. Tradicionalmente, el 20 de julio se celebra el Día de la Independencia en Colombia. Este día se realiza un desfile por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Este año, CNC Noticias quiso indagar qué se tiene planeado para celebrar esta fecha. No vamos a realizar desfile. Se va a realizar un acto protocolario a partir de las 6 de la tarde. Ya se está coordinando con el alcalde donde va a presentarse la sinfónica. Nosotros como policía vamos a hacer un acto de honores a la bandera con una banda, un grupo de policías y un destacamento que tenemos como policía para hacer el homenaje del 20 de julio como representación en el municipio de Tuluá. ¿Pero por qué se toma esta decisión? No, son situaciones que se toman de acuerdo a las reuniones de coordinación que se habían hecho previas. Se espera entonces que, como cada año, los tulueños que celebran este día saque sus banderas de la tricolor a ondear en sus balcones o ventanas.